bueno esta entidad que nucleas se hace eco de estas fakes que se publica podrías contarnos primero cómo se dan cuenta y segundo hacia quién entienden ustedes que va el ataque como uno me llega el portal que de vez en cuando veo es un portal que conoces es un portal que constantemente así sí a veces frecuento y me encuentro con la noticia y charlando con algunos compañeros de la organización orgullo a la costa que sería el nombre fantasía decidimos bueno hacer este repudio digamos porque el ataque que se hace hacia la persona de pablo nuli como persona como ser humano como integrante de orgullo a la costa nos parece inapropiado discriminador excesivo que atrasa que no que no tiene nada que ver con la función que cumple pablo nuli el portal que lo publica lo publica como una noticia falsa no no desconozco por qué inventan esas esas cuestiones no sé si alguno de sus integrantes tendrá alguna conexión con el partido de la costa la verdad que desconozco totalmente bueno quiero aclarar al público me gustaría claro que se me hace un segundo aclarar al público que es una publicación de un portal de noticias claramente no allí se hace referencia este al uso del potencial sobre alguna fuente cercana al intendente municipal no es cierto y como que esta fuente habría indicado que tanto el intendente como la gestión o quienes lo acompañan bueno no digamos por la condición sexual de este pablo nuli estarían queriendo desplazarlo del cargo no esto es lo que básicamente dice el portal o me equivoco si dice básicamente dice es dice algunas otras cosas mal intencionados mal intencionados aquellos que lo reproducen mal intencionados aquellos que se hacen eco de eso porque habla como que pablo nuli viene de otra gestión y pablo no viene de otra gestión viene de esta gestión somos radio noticias y y y y